¿Pero quién es el que viene? Cristo es el que viene ¿Pero quién es el que vive? Cristo es el que vive ¿Pero quién es el que sana? Cristo es el que sana Cristo viene a su nombre, gloria Cristo viene a su nombre, gloria Cristo viene a su nombre, gloria Con mucha alegría y gusto Con mucha alegría y gozo Con mucha alegría y gozo Así se alaba Dios Con mucha alegría y gozo Con mucha alegría y gozo Con mucha alegría y gozo Así se alaba Dios Con mucha alegría y gozo 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 Cristo es el que vive, pero quien es el que sana, Cristo es el que sana, Cristo viene a su nombre, gloria, Cristo viene a su nombre, gloria, Cristo viene a su nombre, gloria. Con mucha alegría y gozo, así se alaba Dios. Gracias por ver el video.